Bajo el brillo de un sol radiante ¡Ay, qué bonito es Chavis de Guantá! Bajo el brillo de un sol radiante ¡Ay, qué bonito es Chavis de Guantá! Entre praderas, verde campiña En tu castillo guardas tesoros Entre praderas, verde campiña En tu castillo guardas tesoros Y cuando llega el mes de julio Todo el pueblo viste de fiestas Y cuando llega el mes de julio Todo el pueblo viste de fiestas Ramos de flores, hermosas pañas En homenaje a mamita Calvi Ramos de flores, hermosas pañas En homenaje a mamita Calvi ¡Así! ¡Así! Juancito Morillo Para Chavis de Guantá Entre las nubes suenan los rayos Cae en la lluvia muy suavemente Entre las nubes suenan los rayos Cae en la lluvia muy suavemente Regalas flores y los rayos Regalas flores y los sembrillos Como jardines de un paraíso Regalas flores y los sembrillos Como jardines de un paraíso Chavis de Guantá! Vio que un día Bajo tu cielo vine a la vida Eres testigo de mi alegría De mi tristeza y de mi llanto Eres testigo de mi alegría De mi tristeza y de mi llanto Oh virgencita del carne Te lo pido de corazón Derrama tus bendiciones Para mi tierra querida Oh virgencita del carne Te lo pido de corazón Derrama tus bendiciones Para mi tierra querida Oh virgencita del carne Oh virgencita del carne Te lo pido de corazón Derrama tus bendiciones Para mi tierra querida Oh virgencita del carne Te lo pido de corazón Derrama tus bendiciones Para mi tierra querida Uh, ja, 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 ja Así se baila, así se goza En Chavis de Guantá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!